Tengo un ambiente del Caribe muy majestre que está siempre cachondeando y camina para el alma Tengo un amiguete del Caribe muy majestre que está siempre cachondeando y camina como bailando Y me ha dicho que en la barra en el mar le contiene a su amada, que le escribe, que le llama y le canta enamorada Corazón, vuelve pronto Corazón Oye, oye mi niña, yo te voy a buscar mañana, estoy ahí en La Habana Oye cariño, te extraño, te adoro, te amo, mamacita, ay que rico Y me ha dicho que en La Habana en el mar le contiene a su amada, que le escribe, que le llama y le canta enamorada Corazón, vuelve pronto Corazón Corazón Vuelve pronto Corazón 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 Vuelve pronto Corazón 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 Corazón